Es por tu amor que hoy sobrevivo a la cordura Y eso porque desperta en el momento puntual Hoy que sería de mi vida, como se sentiría mi madre Ver a su hijo sin amor en la soledad Eso fue mi Dios que ha metido su mano Y me rescató de caer en el mundo muerto en vida Es por tu amor que hoy mi vida tiene alma Y no dudo que me amas, que soy tuyo hasta la muerte Es por tu amor que me motiva y me da alas Para volar de la nada y ser feliz por tenerte No fui tan fuerte como tú en este camino Y soy consciente que muchas veces caí Y tú parada allí en la raya Haciendo valer la medalla El símbolo más alto que hay en el amor Eso fue mi Dios que ha metido su mano Y me rescató de caer en el mundo muerto en vida Es por tu amor que hoy mi vida tiene alma Y no dudo que me amas, que soy tuyo hasta la muerte Es por tu amor que me motiva y me da alas Para volar de la nada y ser feliz por tenerte Si no fuera por tu vida, tal vez yo no tendría vida Amor mío te debo tanto y no te causaré más llanto Es por tu amor que hoy mi vida tiene alma Y no dudo que me amas, que soy tuyo hasta la muerte Amor mío te debo tanto y no te causaré más llanto Amor mío te debo tanto y no te causaré más llanto Amor mío te debo tanto y no te causaré más llanto